Encuentra el área de la región sombreada. Como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, quieren que encontremos lo que es el área de este rectángulo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a identificar cada uno de su lado, como por ejemplo, si este lado mide 8 menos 2x, entonces este lado también mide 8 menos 2x. Como son lados opuestos, entonces van a ser iguales. Ahora, y si este mide 4x más 1 medio, también este mide 4x más 1 medio. ¿Por qué razón? Porque son lados opuestos y por lo tanto son iguales. Ahora, y si ustedes se acuerdan, el área de un rectángulo se calcula de la siguiente manera, de la expresión que ustedes digan lo siguiente, el área del rectángulo va a ser igual a base por altura. Ahora, ¿de cuánto es la base, mi asistente? Bueno, aquí lo tenemos. La base es de 4x más 1 medio por... Ese producto lo vamos a dejar en paréntesis. ¿Y de cuánto es la altura? Aquí lo tenemos. Es de 8 menos 2x. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para efectuar ese producto, chicos y chicas? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir nosotros de que el área del rectángulo va a ser igual. Bueno, este primer término va a multiplicar tanto al primer término como al segundo término de este binomio, teniendo en cuenta lo que es la ley de los signos. ¿Cómo? De la siguiente manera. Aquí se sobreentende que es positivo y también aquí. Entonces decimos, más por más da más. Ese signo más no se pone y vamos a efectuar lo que es 4x va a multiplicar a quién? Al 8. Primero lo vamos a dejar indicado y luego vamos a efectuar lo que es el producto. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego decimos con el siguiente. Más por menos da menos y este 4x va a multiplicar a quién? Al 2x. Ahora, ¿nos echamos el mismo piquete con el otro término, verdad, mi asistente? ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿verdad? Ahora, este más un medio va a multiplicar tanto a este 8 como al menos 2x, teniendo en cuenta lo que es la ley de los signos, verdad. O sea que vamos a decir lo siguiente. Más por más da más un medio por, lo vamos a dejar en paréntesis, por 8. Ahí lo tenemos. Luego, más por menos da menos un medio. ¿Por quién? Por 12. Aquí, ¿verdad, mi asistente? Ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y vamos a efectuar de la siguiente manera. Decimos nosotros que el área del rectángulo va a ser igual. Ahora, 4x por 8, ¿eso me va a dar qué? Eso me va a dar 32x. Luego decimos menos. Repito, 4 por 8 es 32x. Así de fácil, ¿verdad? Ahora menos. 4 por 2 es 8. Y x por x es x al cuadrado porque se suman los exponentes. No hay que perder de vista de que aquí tenemos como exponente 1. También aquí, solamente cuestión de sumar. O sea, 1 más 1 es 2. Ahí lo tenemos. Luego más. Y 8 por 1 es 8. Y 8 entre 2, ese va a ser igual a 4. Ahí lo tenemos. Ahora decimos menos. 2x por 1 es 2x. Y 2x entre 2, eso me va a dar x. Ahora, continuando con la explicación, pues vamos a decir lo siguiente. Si ustedes observan, nos da lo que es esa expresión. Ahora, nosotros lo vamos a ordenar de la siguiente manera. Vamos a decir nosotros entonces de que el área del rectángulo, que sería el área de la región sombreada que nos están pidiendo nuestro problema, va a ser igual a quién? Bien, vamos a poner primero al de mayor exponente, que quién es? Es este, ¿verdad? Que sería menos 8x al cuadrado. Luego, ¿a quién vamos a poner? Vamos a poner al más 32x. Luego, ¿a quién más? Menos que x más 4. Ahora, y si ustedes observan chicos, se darán cuenta de que podemos efectuar términos semejantes. ¿Cómo? Bueno, este es término semejante con este porque posee la misma variable y el mismo exponente, que sería el exponente 1. Por tal razón, podemos decir nosotros entonces que el área de la región sombreada o del rectángulo, como ustedes quieran llamarle, va a ser igual a qué? A que ustedes digan, menos 8x al cuadrado a 32x. Le quitamos una x y me queda qué? Me queda más 31x. ¿Más qué? Más 4. Y esta sería la respuesta de nuestro problema que nos decía, encuentre lo que es el área de la región sombreada. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Y si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!